¡Mmm! ¡Ellos son los chuputones! Hay cocinelas, hueve rico en el petate Sí que cocinas muy sabroso de verdad Te quiero mucho, ven chiquitita Con chupapi al petate gruesa Vente mamita, con sentidas Ven derete, traite las bordas Calientitas, sudaditas Que se han tocado, de verdad Las trenes muy suavecitas, con un trozo de jardín, cocinela, bizcochita, bocadita, como la prensa para tortear, amasa, amasa, revuela, revuela, me vuelves inquieto, que, que, que sea, cocinela, pan periós. Música Cucinela, cocinela, sonidera, sonidera Cucinela, cocinela, sonidera, sonidera Cucinela, cocinela Sonidera, sonidera Cucinela, cocinela Música Ay, cocinela Te mueves rico en el petate Si que cocinas muy sabroso, de verdad Te quiero mucho, ven chiquitita Con chupapi al petate gruesa Vente mamita Con sentidas Tenderete Traite las gordas Calientitas Sudaditas Que se enfocaron, de verdad Las trenes muy suavecitas Vente o soja Cucinela 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 Pertadita Como la prensa Para tortear Amasa, amasa Remuela, remuela Me vuelves inquieto Que, 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 que sea Cucinela Pan periós Música Música